Entras sudando, llorando y lo que tú quieras, León. La América es mejor equipo, punto. Dios es antiamericanista. ¿Qué es mejor, no? Tener descanso o tener ritmo de juego. Vamos a hablar de León América. El León accede a esta fase final por el play-in de manera dramática, mientras que la América no pierde desde la fecha 1. Se enfrentaron en torneo regular, obviamente, y quedaron 1 a 1. Chucho, ¿cómo ves el partido de ida, no? No quién avanza todavía, sino la ida que se juega en León, entre América visitando a los panzas verdes. Te saludo con todo gusto, mi querido Tigre. Vaya llave pareja. Los últimos seis partidos, tres para América, tres para León y cuatro empates. El América califica como superlíder, Tigre. Y maldita sea que el octavo es un coco de la América, ¿no? Dios es antiamericanista. Tito, en liguillas todos son cocos de la América. Bueno, ya los últimos cinco años tiene esto a la razón. Sumado a esto, bueno, 18 días sin tener participación oficial del conjunto americanista, creo que ya ni ventaja tanto, ¿no? Porque sabemos que esto es una jornada 1 de cualquier torneo. Es volver a empezar. Y definitivamente, descansados, sí, yo creo que América viene descansado. Recuperado, probablemente. Pero Tigre, están fuera de ritmo. Y en el minuto uno que empieza este partido, allá en Guanajuato, sabremos cómo está América o tendremos una idea de cómo está América de cara a esta liguilla, ¿no? Sí, a ver, creo que eso del descanso o del ritmo, lo hablamos todas, todas las épocas de liguilla. Y en todos los torneos del mundo, en los deportes americanos, como en la liguilla mexicana. ¿Qué es mejor, no? Tener descanso o tener ritmo de juego. Creo que se debería hacer un estudio, porque todos nosotros nos hacemos bolas. Y a veces es mejor, a veces es peor. Es parte del juego. Los futbolistas lo entienden, los equipos lo entienden. Creo que más a la América lo que le pesa es eso, ¿no? Que han tenido excelentes torneos regulares en los últimos años. Y aquí es donde no avanzan. Y son sorprendidos con equipos realmente inferiores. Porque a pesar de que León juegue bien al fútbol, sea un buen rival, un digno rival de cuartos de final. La América es mejor equipo, punto. Tiene mejor plantel. Tiene un buen técnico que conoce bien el fútbol mexicano, que ya ha estado acá. Tiene jugadores de experiencia, tiene novato, tienen jugadores jóvenes, tienen gol. Se defiende bien el América. El América es el mejor equipo del fútbol mexicano. Pero la presión la tienen ellos. Toda la presión está en el América. Y es parte de ser jugador del América. Siempre lo ha sido, ¿no? Cuando te pones esa camisa amarilla. Además de que huele feo, sí pesa de presión. Sí tiene un poquito de presión. Pero, Chucho, yo creo que sí le pesa eso al América. Creo que va a ser un partido muy tenso. Especialmente en los primeros minutos. Creo que León, aprovechar su localidad, aprovechar su ritmo e ir por el América. Y tratar de sacar una ventaja. Porque es imperativo para León sacar una ventaja de este partido. Y así poder avanzar a semifinales. Yo creo que León gana este partido de ida. No por muchos goles. La serie se va a definir en el Azteca. Pero en este partido de ida, sí me voy con un triunfo de León. Y la presión se queda en el América. Sí, porque al final de cuentas sí entra sudando, llorando y lo que tú quieras, León, después del partido contra Santos. Pero entra la liguilla. Y así se juegan las liguillas. Esta es la esencia de estos partidos. Y sí, también creo que Ambriz no va a jugar por la expulsión. Lo de Lucas Romero que ya dice que está para jugar después del patadón de Harold Preciado. Pero bueno, habrá que ver cómo llega León también. Porque después de tres días, aprovecha América esta oportunidad. No los deja descansar un día más. Y tendrán este juego. Creo, Tigre, América este es el punto donde se tiene que empezar a quitar todos los fantasmas. No en las vueltas. Desde las idas. Son seis partidos hipotéticamente que América llegara a una final. En los cuales se tiene que partir la madre. Desde la ida, ganando 1-0. Pero con eso, no empieces a jugar espectacular. No empieces con estas tonterías de que América juega, gana, gusta y golea. América tiene que jugar a ganar cada partido de la liguilla. Creo que así va a ser, Tigre. Creo que América lo va a ganar en Guanajuato. Y sería un buen paso para empezarte a quitar todas estas ideas. O estos fantasmas que has tenido en el pasado. Dicen que la América es el papá del Cruz Azul. Que están relacionados. Y yo creo que de tal palo, tal astilla. Yo creo que lo de la América está ya muy parecido a lo del Cruz Azul, Chucho. Se están inventando formas de quedar eliminados en liguillas. Y ante León puede ser otra sorpresa que se da. Yo solo estoy ahorita prediciendo el partido de ida donde creo que si León gana. Y van a ser 90 minutos de infierno en la Azteca. Para los americanistas, incluyendo al que está vestido de chiva hoy. No porque esté vestido de chiva hoy. No es americanista, ¿eh? Nada más quiere hacer la finta. Pero si me voy con un triunfo de León. Tú te vas con un triunfo de la América en el partido de ida en León. Y se definirá todo en la vuelta en el Estadio Azteca. Así que, amigos, ¿ustedes qué piensan de este León América? Para mí ganan los panzas verdes. Para Chucho ganan las águilas. ¿Ustedes qué dicen? Dejen sus comentarios. Si no se han suscrito. Después de lo que escucharon, hay que suscribirse ya para no perderse nunca. Nada de esto. Y, Chucho, estaremos aquí toda la liguilla del fútbol mexicano. Hasta la próxima.